Muy hermosos días, Dios les continúe bendiciendo, agradecida de él por la oportunidad que nos brinda de poder estar en esta hermosa mañana con cada uno de ustedes para compartir el texto de los sagrados escritos, la palabra del Señor. En el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Hermoso, un subrayado en todas las cosas, porque muchos creemos que en la vida todo tiene que ser color de rosa, todo tiene que ser lo más bonito. Y en los momentos difíciles es que se pone a prueba nuestra paciencia, nuestra dedicación, nuestra honradez, entre muchas otras cosas de las cualidades buenas que puede tener un ser humano, son puestas a pruebas y observables en el momento de aprieto. Cuando usted actúa con su prójimo, cuando le agreden, cuando le faltan, ahí es que usted deja ver realmente la calidad de persona que usted es. Yo aprendí que el que se enoja pierde, hace mucho tiempo. Entonces, si usted se enojó conmigo, bueno, pues no es usted solo, problema suyo. El que está perdiendo es usted. No puedo decir que no han llegado momentos difíciles, porque sí, siempre los hay, hay adversidades, pero como dije antes, un subrayado en la palabra, todas las cosas, dice aquí, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es que un momento bueno, sí, y el momento de adversidad, no. Todo lo que se pueda presentar en su vida y la mía, por más difícil que usted lo parezca, si usted quedó vivo es con un propósito, para algo es. Hay que ser agradecidos por todo, hay que saber que a la corta o a la larga, todo nos deja una enseñanza, de todo aprendemos, y que esas cosas que aprendemos no son para beneficio, que no sea más, o sea, son para beneficio, no de los demás, aunque sí en algunas ocasiones, pero generalmente para nosotros mismos, para aprender, para ser mejores personas. Entonces, cuando se presenta en esos momentos de adversidad, medite. Muchas veces yo digo, cuenta hasta 10, Vanessa, cuenta hasta 10 y respira. Les insto a poner en práctica el calmarse, respirar y pensar, porque a veces con enojos y con cabeza caliente usted toma decisiones inadecuadas, pero si usted se calma y ve las cosas desde ambas perspectivas, usted puede ponerse en el lugar del otro y tomar buenas decisiones. El Señor les continúa bendiciendo, muy buen resto del día, y Dios derrame sobre ustedes una excelente lluvia de bendiciones en esta mañana. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Tomás Castro, Gen Chisuero y Santiago Cuesta.